La salud y la impresión 3D Las nuevas políticas del Ministerio de Salud, tanto de la Nación, provincia y gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los distintos estamentos para la inmunización pasiva. Así que va a ser un tema importante, la semana que viene lo vas a tener acá. Y ahora hablamos de, viste que todo se imprime en 3D, ¿no es cierto? Entonces queríamos saber qué vinculación tiene el 3D con nuestra salud. ¿Es verdad que se puede imprimir, por ejemplo, una oreja, que se puede imprimir la prótesis de una mano? Todo indica que sí y aquí tenés la prueba. Desde el año pasado acá en el ITBA estamos trabajando muy fuerte en cuatro ejes estratégicos. Uno de ellos es todo lo que es manufactura aditiva que incluye la impresión 3D. Entonces decidimos hacer un evento para poder fomentar un poco el uso de esta tecnología y cómo esta tecnología impacta en el desarrollo de nuevos prototipos y de nuevos procesos adentro de las empresas. La bioimpresión hoy en día todavía en Argentina es más una investigación científica. La idea es adaptar una impresora 3D a justamente el funcionamiento con jeringas, con un volumen de impresión mucho más chico, pero con una precisión muy superior a lo que se hace en FDM, en plástico. Y la idea de esta impresora justamente es poder investigar con distintos materiales que son geles biocompatibles a lo cual se le agregan células, células humanas. Por ahora nosotros es más que nada un trabajo de investigación. La verdad que todo el vacío legal alrededor de esta tecnología es muy, no digo peligroso, pero es algo un poco ético también de ver qué vamos a poder hacer y cómo vamos a regular esa actividad. Pero básicamente nosotros por ahora es solamente una herramienta de investigación a ver hasta dónde podemos llegar y a ver cuando tenemos una aplicación concreta, bueno, ver qué se puede hacer para intentar implementarlo a un paciente que lo necesite. Principalmente sirve para imprimir los modelos dentarios para poder con ellos construir nuestras prótesis cuando necesitamos reponerlas. Pero lo más importante que nos permite la impresora 3D en comparación a lo analógico que hacemos habitualmente, que es tomar una impresión convencional y hacer un modelo de yeso, es poder imprimir las tomografías, las imágenes radiográficas y transformarlas en imágenes y en estructuras óseas con las que podemos sobre ellas planificar una cirugía. No es solamente imprimir un modelo de yeso, no es solamente imprimir un diente o una corona, sino utilizar las herramientas digitales para la planificación y el desarrollo de las rehabilitaciones en general. Y varios temas en tn.com.ar ahí tenés, mirá, la historia de Agustín, un chico que es cuadripléjico pero también fan de la adrenalina. Es un video pero genial, muy conmovedor. Más títulos a ver si tenés Rosato, bueno, tenés alimentación saludable, nuevas formas de entrenamiento, así que te esperamos ahí, que hagas clic en nuestras noticias. Ahora vamos a los títulos en TN. ¡Gracias!